En un hecho sicarial fue asesinado a bala en la plaza principal del municipio de La Paz, César Augusto Pacheco, más conocido como El Parce. La víctima alcanzó a ser trasladada con vida a la clínica Santa Isabel de Valledupar, donde falleció horas más tarde. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció César Augusto Pacheco Caicedo de 43 años. De acuerdo al informe oficial de las autoridades, el mencionado se encontraba en la plaza principal del municipio de La Paz, cuando es abordado por dos sujetos en motocicleta, quienes sin mediar palabras le dispararon en cuatro oportunidades. Pacheco fue trasladado rápidamente en una ambulancia al hospital del municipio y posteriormente remitido a la clínica Santa Isabel, donde falleció de una lesión a la altura de la cabeza, una en la pierna izquierda y un impacto en la mano derecha, y uno en la región infraricural. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades pertinentes y conducido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Baloto te lleva a Alemania para que conozcas el mundo del automovilismo como todo un multimillonario. Participar es muy fácil. Compra dos tiquetes de Baloto Revancha, físicos o digitales. Registra el serial de los tiquetes en baloto.com y espera el sorteo el 27 de septiembre. Jugar sin control causa adicción. El juego es entretenimiento. Juega con moderación. Rehíbe la venta a menores de edad. Autoriza con juegos. Y vívelo en grande.